Miren lo que es esto. Una joyita, hermano. ¿Ah? ¿Qué me contás? No quiero hablar mucho porque la verdad que no sé si hay gente acá dentro de la casa. Aparentemente sí porque hay cortinas. Miren lo que es el rambler. Boca de pescado y un falcón. Una belleza. El rambler está bastante lindo. Miren lo que hay adentro. Bueno, no me atendió nadie. Así que nos vamos. El Falcon tiene motor. Muy buen estado. Bastante buen estado. Lo que pasa es que esta chapa era más dura. Y acá está belleza. Qué belleza, amigo, este auto. Está terrible adentro. Miren lo que es. Pasa ruido. Júgame. Unión de corja. No te bonita. Este es un menú de corja. País. Te disculpa. Y una buena. Te disculpa. Peña. Gracias por ver el video.